¡Woo! Voy a fatigar, mi suerte estaba echada, ya lo sé, y sé que hay torrente dando vuelta por tu mente, amor, lo sé, no diga nada de verdad, si ves alguna lágrima, perdón. No te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, te volverás y ya no sé de tuyo, te de la rata bajo la gloria y no me haré por ti. Y luego el sunrise. Y ya está. Y ya está. la luz del sol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!